Sí, fueron las participantes de la séptima competencia en Santa Anita Park. Retrasa Bitnobel, se queda entre las últimas junto a Rose Maddock. Viene American Lily a buscar la punta. En el segundo lugar se coloca Honey Jard. En el tercero se moviliza por dentro, She's Got Away. Por fuera lo está haciendo One Seal Stocking junto a ella. Está Slefka, más atrás lo hace Bitnobel recuperada junto a Brief Cave Gird. Luego viene movilizándose la yegua Kitty Kitana. Más atrás lo hace Easy M. Última se queda Rose Maddock. 22 exactos. Es el parcial de los primeros 400 metros. American Lily está en punta. Insiste Honey Jard por la parte interior de la pista. Hacia el tercer lugar por dentro viene She's Got Away. Por fuera trata de movilizarse One Seal Stocking desde el fondo. Trata de acercarse al grupo Bitnobel. Ingresan al terreno de la recta final en 43-2 para la media milla centro de cancha. American Lily sigue en punta. Por dentro a Honey Jard. Y por fuera vienen volando One Seal Stocking y hace lo propio. Kitty Kitana por la parte exterior de la pista. Kitty Kitana, la número 6, viene a buscar a One Seal Stocking. Domina One Seal Stocking. Gana la carrera. El segundo es para Kitty Kitana. En el tercero, Honey Jard. Cuarta, She's Got Away.